Una idea que es fundamental para la reactivación de nuestra actividad económica, para la reactivación del empleo en consecuencia, es trabajar por la formalización. No cabe duda que cuando tenemos unos datos de desempleo tan grandes y la encuesta de micronegocios muestra que cerca del 88% de los negocios en el país son informales y que no están en consecuencia revelados suficientemente para poder establecer políticas, programas, acciones, porque no tienen la formalidad y la visibilidad suficiente para ese propósito, es fundamental que todos los colombianos trabajemos por la formalización, jugarle limpio al país, trabajar sin duda por lograr que sea más fácil, más simple formalizarse, trabajar también por evitar que estos propios informales que son víctimas en consecuencia de circuitos de delincuencia, de contrabando, de ilegalidad, puedan perdurar más como negocios establecidos y generar empleo y bienestar para el país.